Hemos tenido un par de reuniones dentro de la asamblea, comunicando el asunto. Básicamente, una de las cosas que estábamos esperando era la reunión que se dio antes de ayer entre el prefecto de Bolívar y el prefecto de Huellas. Porque justamente ellos iban a discutir sobre la solución del conflicto de los límites. Conversé con Santiago Garofalo y les había comentado el tema. Porque claro, si es que solucionaban el problema entre la provincia de Bolívar y la provincia de Huellas, el problema de ustedes quedaba en el aire, ustedes se quedaban colgados. ¿Por qué? Porque el problema hubiese ya pasado a ser estrictamente privado entre ustedes y este señor de la otra hacienda y toda la historia. Ya no habría capacidad de intervención de nuestra parte, sino que si tenían que nosotros podríamos hacer un proceso de acompañamiento para que no haya abusos de parte de este otro señor, para que les dejen entrar a sus terrenos, para el tema de las servidumbres, etc. Pero ahora como el conflicto ha quedado abierto, si bien es cierto, más se complica para nosotros el tema de la solución, pero en todo caso ustedes no se quedan solitos, colgados ahí en el conflicto, solo como ustedes. ¿Ya? Entonces, antes de ayer la reunión de los prefectos no arrojó ningún resultado, es decir, no solucionaron el problema de los límites, y esto parece que va a ir para largo, entre otras cosas porque quien tiene que solucionar el conflicto ya es el presidente de la república. Entonces, yo mucho me temo que él no va a tomar una decisión durante, al menos, el próximo año, porque es un año electoral. O sea, al ser un año electoral a él no le conviene pelearse ni con los unos ni con los otros. Entonces, dejará la pelotita para que sea el próximo presidente de pronto el que solucione, o convocarán para que se haga una consulta popular, en fin, con respecto al problema de los límites de ustedes. Eso, por un lado, en el concepto macro del conflicto que ustedes tienen. En el segundo punto, hemos hecho un análisis, he hecho un análisis con respecto al tema, y hemos llegado a la conclusión con el coronel Tapia que es fundamental la presentación de su caso en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. De hecho, eso es lo que nosotros tenemos pensado hacer, y eso es lo que vamos a hacer. Porque no tenemos muchas más competencias, sino exclusivamente el ayudarles a ustedes a hacer bulla dentro de la Comisión de Fiscalización, y esto conllevará algunos pasos que ya les voy a explicar. ¿Cuál es el punto? Y eso sí les cuento en confianza, y si es que pueden cortarle ahorita la grabación un ratito hasta contarles cuál es el punto, les agradecería, porque esto es muy...